¡Mobile Legends Noticias! ¡Mobile Legends Noticias! No me va muy bien con ellos Pero en segundas noticias también muy importantes está a punto de salir la nueva heroína Joy para nuestro servidor original Y por cierto el nombre Joy significa alegría y sin duda esta heroína tiene mucha alegría y energía que mostrarnos en medio del campo de batalla Y por cierto en la página oficial de Mobile Legends Bang Bang al español latino van a poder encontrar una guía de cómo utilizar a esta heroína Y además de eso narrada por un actor de doblaje mundialmente reconocido que sin duda muchos van a ubicar Y saben que los primeros 5 que me digan cómo se llama el actor les voy a regalar la Enoína Joy apenas salga Así que pongan pausa este video ve un momentito a la pestaña oficial y dime cuál es ese actor ¡Te espero! ¡Uff! Bueno ya sabemos que se viene la M4 y sin duda muchos se van a querer comprar la skin de Patrick Ya saben muchachos vayan sacando de la cartera, vayan cortando el césped de los vecinos, vayan haciendo mandados y sacando la basura Porque la skin secundaria o sea la Prime va a estar costando 13 mil diamantes Pero la M4 va a estar costando incluso nada más 400 Así que estén muy atentos con eso Y se vienen dos nuevas skins La primera sería esta para el héroe Barats Conocida como jefe de guerra o líder de guerra como le quieran decir Bastante tiki a mi parecer me gusta un montón Y para Argus se viene también otra yo pensaba que era para Faramis Pero no resulta que es para Argus y se llama pesadilla alada No lo sé cuál de estas te gusta más Yo obviamente voy a decir que me gusta más la de Barats Pero la de Argus wow Al parecer Mobile Legends cada vez más quiere aumentar la dificultad de su videojuego Porque ahora está empezando a implementar nuevos ítems Ya anteriormente nos habían dado 3 Pues ahora quieren darnos otro más Y al parecer se vienen muchísimos más En este caso tenemos Ballesta Veloz Y es un ítem de velocidad de ataque que te da otro tipo de beneficios No lo sé pero con esto a mi me parece que la estrategia puede cambiar Y para finalizar chicos y deje esto al final Porque es lo más relevante y necesito toda su atención Y es que no nada más ahora se van a poder ganar skins en mi canal Sino que también se la van a poder ganar acá en el canal de Mobile Memes Bang Bang Ya que dentro de poco va a estar sufriendo una transformación completamente diferente Y van a empezar a dar premios pero como locos Eso va a ser una locura brother Diamantes a morir y mucha más posibilidad de que te ganes una skin en este canal No sé qué demonios es lo que van a hacer pero se escucha bueno Y al parecer van a estar dando premios por cosas muy tontas Como que si de Mr.B se tratara Así que estén muy atentos con este canal No sé qué irán a hacer pero se escucha bueno No sé qué es lo que va a hacer pero se escucha bueno No sé qué es lo que va a hacer pero se escucha bueno No sé qué es lo que va a hacer pero se escucha bueno No sé qué es lo que va a hacer pero se escucha bueno No sé qué es lo que va a hacer pero se escucha bueno